Los efectos de este opening Attack, attack, attack on Titan Uff, amigos Vamos a ver cuadro por cuadro este pedo Pues miren Uno de estos efectos pues es El movimiento de cámara Aquí puede notar que el humo El humo cuando se encuentra Ya tan grande Y consolidado Me imagino que es la palabra Como que puede mantenerse estático Como aquí es solo un dibujo Pero como la cámara se está agitando Parece que está en movimiento Y lo único que pasa es Vamos a ver cuántos cuadros son Es uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Y ya va la mitad de la pantalla Y explotó como una vaca o algo Sí, mister Haz lo que quieras Solo no seas grosero Sloppy te quería contar Que después de mil problemas Estoy volviendo a dibujar Y perdí todo lo que ya había aprendido No, no lo pierdes No lo pierdes Tardas un poquito En recuperar eso Pero vas a ver que en chinga Ya vas a poder utilizarlo Bueno, explote esa vaca Y ahorita pues ya se llena la pantalla Y solo son como elementos Que siguen volando Eso está súper bien Hay que tomar nota sobre eso Luego aquí el efecto como que está en dos O en unos Y todo lo demás está en dos Eso no me gustó Ah, ve, ese humo está precioso Ve como que es La cosa del humo Es que se basa mucho en esto En las iluminaciones En las sombras Cuando se explota así el humo O sea, es algo como que quería intentar aquí Más o menos O sea, si ves este efecto pues O sea, es una versión muy cruda De eso, ¿sabes? O sea, es como Inicio del efecto Explosión Y luego humo Y el humo lo único que hace Pues es seguir creciendo Y como que se consume Dentro de sí mismo O sea, obviamente pues Ese lo hizo en dos segundos Más o menos esa es la idea Como que se siga consumiendo Por adentro Lo molesto de los efectos Es que cuando están animados De verdad se animan en uno Sí Puedes animarlo en dos Pero sí O sea, requiere una cantidad De intercalados Estúpida O sea Porque cada dibujo Es muy diferente al siguiente Y es Bueno, no Cada dibujo que sigue En el humo Por ejemplo Cuando se está expandiendo Se tiene que mover muy lento Pero tiene que parecer Que sigue el movimiento Entonces son un p***ero De dibujos Wey De El mismo p***o dibujo Wey Un poquito más arriba ¿Sabes? Un ejemplo Que podríamos hacer Después Sería Pues hacer eso O sea Como que agarrar Agarrar Y Siempre empieza con un spark ¿No? Un efecto Y el spark Dura muy poco ¿Qué magia Esa señorita cabra? Ay, corazón Cómo estás Te extraño Gracias por regalarme Una sub A señorita cabra Lo necesitaba Fer Ya sé Un moving hold Básicamente Entonces aquí Por ejemplo Pueden haber Como elementos Que se siguen disparando Digamos que explota Que cielos Que macizo Tonk Grimm Gracias por ese dólar Solo son dólar Pero en dólar Dólar Ya pero te compras Un Lamborghini No me gustan Los Lamborghinis Pero gracias Por ese dólar Vamos a explotar Esta vaquita Esta vaquita Identificación Quierda la vaquita Bueno Entonces vamos a explotar Esta vaquita Entonces Hay como este efecto Donde pues la vaca Literalmente explota Salió Steak Un T-bone Un huesito Vale Entonces Perdón Qué turbio Sí Lo siento Mucho Ricky Morty Este Bueno explota Y aquí pueden seguir saliendo Como pequeños pedazos Recuerden que Siempre podemos meter Un Este Se llama Flash Frame Donde llenamos La pantalla de blanco Durante un cuadro Y luego llenamos La pantalla de negro Durante un cuadro Entonces Entonces vamos a agarrar Un poco de Los efectos Que estábamos viendo Ahorita Vamos a agarrar Un buen ejemplo Como de humo Eso está bueno Pero bueno No es que quiero uno Donde empiece Desde cero Eso está bien Está súper Mancha Están súper padres Estos Explotó Bueno está muy chido Y todo Pero a ver Vamos a intentar Pum Esto ya debería de ser gigante Realmente Y aquí ya es donde podemos empezar Vamos a hacer un Un efecto de humo Sencillo Que no sea muy grande La cosa del humo Es que crea Como estas burbujas Dentro de sí mismo Cada vez más pequeñas Toda la vida Las hice yo Como palomitas Como palomitas Dentro de palomitas Dentro de palomitas Eso es un humo Muy cartoon Recuerden que eso es Lo único que Para lo único que sirvo La mierda Entonces explota esta vaquita Y se empieza A entrar el aire caliente Desde abajo Digo perdón El aire frío Desde abajo Y empieza A subir Y a como Consumirse Desde adentro Pero no manches Me voy a tardar años Porque te digo Tienen que ser Como dibujos Super tight Y todo esto Y todo esto se va a tener que intercalar Así Cuatro veces Entre ellos Parece un cerebro Si no No me esta quedando muy bien Pero Osea es nada mas Para que como que Vayan entendiendo El punto Bla 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 Si por 10 millones de años Y luego como que se empieza A despegar aquí Porque aquí también Empieza a entrar el aire Bla 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 Disipación Etcétera Etcétera Y cada uno de estos dibujos Los vas a intercalar 600 veces Entre ellos ¿Sabes? Cuídate Veloz y Motion Me dio gusto verte Si Vale Entonces Pero Osea Ahorita esta como en 8 Y en 6 Entonces Normalmente Esto debería estar en 2 Y en 1 Como decía Gabriel Entonces Imagínense intercalar Todo esto Osea De aquí a acá De aquí a acá De aquí a acá Etcétera Etcétera Entonces Osea Este es como un ejemplo Un poco Crudo y rápido Nooo ¿Por qué Fermocet? Entonces bueno Así explota esa vaquita Y bueno Para un poco Más efecto Recargado Podríamos poner aquí El ojito Un huesito La tetilla Si Su pobre Ubre Bueno Ahí terminó Nuestra Vaquita Floriponcia Tengan ser efectos Me gusta Pero es lo más tardado De todo Uff Así Solo quiero explotar Cosas Amigo Estoy muy cansado Muy cansado ¿Qué hacemos? Jugamos Tetris Jugamos Algo más Review de portafolios Debo como 20 reviews Empecé a aceptar A gente en Facebook Así Ya ni uso Facebook ¿No? Y tenía como miles De friend requests Las acepté así Todas las que pude Y me llegaron como 30 mensajes De De este Oye ¿Qué pedo? ¿Me puedes checar Mi demo real? Y yo así de Sí Le dije que sí a todos Y ahora debo como 20 mil revisiones De demo Yo creo que Me acepté en Facebook Creo que me quería No Perdón LOL No ha jugado LOL En mucho tiempo Amigo Decidí no volver a jugar League of Legends Jamás Con razón Llevo un mes Con tu usuario Y quizá Conozcas en serio No he aceptado A todos No he aceptado A todos Gracias mister Sí debo Debo muchas Todavía A ver cuántas Ya no quedan Tantas según yo A ver ¿Cómo veo mis Friend requests? Puta Es que hace años No me meto a Facebook Está nada Solo quedan 326 Para decirles Que sí Bueno ya Suficientes Por ahora ¿Cómo va todo Rickster? ¿Cómo estás? No, mi identidad Ya no supe Ni quién Le vean que sí Entonces ¿Qué? ¿Un Tetris O qué tranza? Uf Dejalo un Tetris Pero ya Suficiente arte Por hoy ¿Les gustó? ¿Les gustó? Hicimos un poquito De todo La verdad es que Menos animación Bueno sí Animamos un poquitito Pero Not enough Hay que animar más Amigos Hay que animar Mucho más